Javier Estrada, director de Casa de la Cultura. Así es, este próximo sábado vamos a tener el evento Notas al Aire. Este es un evento que hemos venido realizando a iniciativa del maestro Carmeza, el maestro del taller de música, que es una propuesta en la que los alumnos van demostrando todas las competencias adquiridas en los talleres. Es una plataforma para que los mismos alumnos empiecen, los más, los novatos vamos a decirle, que empiecen a agarrar esa seguridad en el escenario, lo que es trabajar, empezar a forjar esa seguridad ante un público, ante un escenario, ante ya un equipo de sonido, algo un poquito más, pues digamos, profesional o irnos acercando a eso y pues los que ya tienen más tiempo poder presentar los avances y lo que han ido creciendo en cada uno de sus instrumentos. Vamos a tener desde pequeños hasta grandes con los diferentes instrumentos, los solistas, cantantes, con el instrumento a voz. Va a haber grupos, va a haber un poquito de todo, va a estar muy agradable, un ambiente muy familiar. El próximo sábado 27 en el Centenario, en la Plaza Centenario, a partir de las 5.30 de la tarde, invitados todos, el público canadense, que disfrute, que salga a una tarde ahí agradable en ese lugar y pues disfrutando a los talentos canadienses y que bien tiene el maestro Ekar ahí puliendo ya bastante tiempo con los talleres de casa. Es totalmente gratuito, me comentaba el maestro de hacer algún tipo de aportación en cuanto a, ya lo dejamos a criterio de cada quien, quieren los muchachos y los alumnos hacerlo, una colecta de croquetas o cuestiones para alimento, para animalitos, que después será entrega a alguna de las instituciones que se dedican a esta noble labor, pero no es ninguna cuota, no es ningún cobro ni nada, es absolutamente voluntario que quiera cooperar con esta actividad que, tanto a iniciativa del maestro Ekar como de los alumnos, tienen la bien compartirlos. Es un sábado 27 de mayo a las 5.30 de la tarde en la plaza o parque Centenario, invitado a todo el público en un ambiente muy familiar y pues con su talento musical canadense.